Rayados tiene en la mira Brandon Vázquez. El atacante del FC Cincinnati puede llegar al Monterrey ante las posibles salidas de Rodrigo Aguirre y Rogelio Funes Mori. El atacante del FC Cincinnati puede llegar al Monterrey ante las posibles salidas de Rodrigo Aguirre y Rogelio Funes Mori. Brandon Vázquez, atacante méxico-estadounidense del FC Cincinnati, está en la mira de los rayados de Monterrey de cara al clausura 2024 de la Liga MX. Según información de Diego Medina de TUDN, el delantero de gran paso en la MLS, es una opción ante las posibles bajas Rodrigo Aguirre y Rogelio Funes Mori, quienes podrían dejar al equipo. En el ataque Rodrigo Aguirre o incluso Rogelio Funes Mori podrían salir de la institución, quien estaría ocupando su lugar. Brandon Vázquez, el atacante méxico-estadounidense del Cincinnati, está en carpeta de rayados y ante la salida de Aguirre o Funes Mori es el que estaría cubriendo esa posición, afirmó Medina. Una de las ventajas de Brandon Vázquez es que aunque nació en California, Estados Unidos, también tiene la nacionalidad mexicana y por ende no ocuparía plaza de extranjero en el club, lo cual resulta atractivo para Monterrey. En la MLS, en la temporada 2023, Vázquez anotó ocho goles y dio dos asistencias en 29 partidos y sumó un tanto más en los playoffs. Además, el delantero marcó cinco tantos en la Liga Cup y tres más en la US Open Cup este año. Rodrigo Villagra, el más cerca a llegar a Monterrey. Rodrigo Villagra, jugador de talleres de Córdoba del fútbol argentino, es el principal candidato para unirse al Monterrey el próximo torneo de la Liga MX. El club de la primera división de Argentina está dispuesto a negociar por el volante de contención de 22 años de edad tras el primer contacto de rayados con la directiva. Atlético de San Luis anuncia dos refuerzos para el clausura 2024. Tepa González y Óscar Macías se sumaron a las filas potosinas provenientes del tapatío. Ambos jugadores llegaron provenientes del tapatío de la Liga de Expansión MX para el clausura 2024. Atlético de San Luis dio a conocer a dos refuerzos para encarar el clausura 2024 de la Liga MX, ambos provenientes de tapatío de la Liga de Expansión MX, Óscar Macías y José de Jesús. Tepa González. Macías fue anunciado como su primera incorporación para el próximo torneo del fútbol mexicano y Tepa como el segundo, ambos con 25 años de edad, solo que en el caso del primero vivirá una segunda etapa con el club potosino. Óscar ha sido parte de los equipos Chivas, Zacatepec, Lobos Buap, Tapatío, FC Juárez, Tampico y Atlético de San Luis, destacando por ser capitán de tapatío CD durante el clausura 2023 de Liga Expansión MX, torneo en donde se consagró campeón así como campeón de campeones 2022 a 2023. Tepa ha sido parte de los equipos Chivas, Leones Negros, CD Tudelano y Tapatío destacando por su participación en este último durante el clausura 2023 de Liga de Expansión MX, torneo en donde se consagró campeón así como campeón de campeones 2022 a 2023 en donde anotó los tres goles que le dieron el campeonato a su equipo, informó su nuevo club Atlético de San Luis, que recién extendió su relación laboral con el director técnico Gustavo Leal tras llegar a semifinales de la apertura 2023, comenzará el nuevo ciclo futbolístico el viernes 12 de enero en su visita a Mazatlán FC. Vídeo lo que nos dejaron las semifinales de la apertura 2023. América y la mayor goleada en estas instancias Tigres por el bicampeonato y Mohamed perdió su primera semifinal. Chivas anuncia la baja oficial de Cristian, Chicot Calderón. El defensor no seguirá en el equipo rumbo al clausura 2024 de la Liga MX tras cuatro años como rojiblanco. El rebaño anunció una nueva baja del equipo de cara al clausura 2024. Chivas anunció este martes la baja de Cristian, Chicot Calderón de cara al clausura 2024 de la Liga MX tal y como se tenía previsto con todo y que la semana pasada reportó a los exámenes médicos y físicos del club. Gracias por estos cuatro años. Suerte en tu camino, Chicote, publicó el rebaño a través de sus distintas redes sociales sin dar mayores detalles al respecto. Antes, a inicios de diciembre, Cristian Calderón publicó un enigmático mensaje en el que sólo colocó tres emojis bajo la hipótesis de que se refería al tiempo que quedaba para definir su futuro profesional, pero sin develar más adelante a lo que hacía referencia. Tras el anuncio de Chicot Calderón son tres elementos que han sido baja en el conjunto de Guadalajara, Hiram Mier y Cristian Calderón como jugadores y Bélico Paunovic como director técnico, quien fue sustituido por Fernando Gago. Chivas debutará en el clausura 2024 de la Liga MX el sábado 13 de enero en el Estadio Acron frente a Santos Laguna bajo el inicio de la era del argentino Fernando Gago y en busca del título del fútbol mexicano que se le ha negado desde que Matías Almeida estaba en el club. El central mexicano lanzó un emotivo mensaje para anunciar su baja del rebaño y aseguró que pronto llegará a la 13. ¿Cuántos jugadores debutaron con Jaime Lozano en el 2023? Más de 10 futbolistas tuvieron sus primeros minutos con la playera de selección mexicana este año. Jaime Lozano lleva 13 partidos al frente de la selección mexicana y es mismo número es la cantidad de jugadores que tuvieron su debut con la camiseta del Tri. Desde el pasado mes de junio y hasta este diciembre donde sostuvo juegos de Copa Oro, Amistosos y con Kakáv Nations League, Jimmy dio oportunidad a nuevas caras de probarse con la camiseta nacional. Los jugadores con debut con Jaime Lozano. Son 13 los futbolistas que vieron sus primeros minutos con la playera de la selección mexicana donde quizá el que más destacó fue César Chino Huerta. La mayoría de estos debuts se dieron en el último amistoso de México que perdió 3 a 2 ante Colombia en Los Ángeles el pasado 16 de diciembre. Los nombres son Ricardo Chávez, Alexis Peña, Jesús, Chiquete Orozco, Brian García, Rodrigo López, Dieter Villalpando, Guillermo Martínez, Brian González, Edgar, Gacelo López, Omar Campos, Julián Quiñones, Jordi Cortizo, César, Chino Huerta. Los jugadores convocados sin debut con Jimmy. De la misma forma hubo futbolistas que no tuvieron la suerte de tener su debut con México con Jimmy al frente en todos los partidos de este 2023 con el DT al frente del banquillo. Andrés Montaño, Juan Domínguez, Julio González, Luis Olivas, Rafael Fernández, Ramón Juárez, Rodrigo Huescas, con Diego Coca fueron 6 los futbolistas que vieron su debut con el tri en los 7 partidos que estuvo como entrenador el argentino. Víctor Guzmán, Ochiel Herrera, Pepe Toño Rodríguez, Luis Malagón, Roberto de la Rosa, Marcel Ruiz. Selección mexicana tendrá partidos contra Uruguay y Brasil previo a Copa América 2024. Se pactaron estos juegos este amistoso a disputarse en los Estados Unidos antes del torneo de selecciones de la Conmebol. El cuadro de Jaime Lozano chocará ante los dos combinados sudamericanos de cara a la Copa América 2024. La selección mexicana enfrentará a Uruguay y Brasil en partidos amistosos de preparación de cara a la Copa América 2024 en los Estados Unidos. De acuerdo a información de Gibran Araigue de TUDN, la Federación Mexicana de Fútbol ya cerró los acuerdos correspondientes para la realización de este juego y se confirmó la información en la Asamblea de Dueños de la Liga MX este 19 de diciembre. En octubre de este año, Jaime Lozano fue cuestionado sobre este partido amistoso de México ante Brasil, aunque en ese momento apenas se rumoraba de las intenciones de este juego. De Brasil es la intención paso a paso clasificarnos a Copa América. En un proceso no siempre lo mejor es enfrentar a los más grandes porque en una Copa América te puedes enfrentar a un equipo que no sea tan grande y sea el que te da el pase a la siguiente ronda o un equipo que te dé el balón como los dos anteriores y con contragolpe y balón parado te haga daño. Salvo que se enfrenten en la Copa América 2024, será esta la única oportunidad del tri de enfrentarse al scratch du oro, así ante el combinado charrúa por los compromisos de los sudamericanos en las eliminatorias con Mebol para el Mundial 2026. El partido contra Uruguay se estima que sea el 5 de junio y el de Brasil para el 8 de junio, ambos por sede por confirmar. La Copa América 2024 tendrá lugar en junio del próximo año. México ya conoce a todos sus rivales tras el sorteo realizado a inicios de diciembre.